En todas, todos y todes, Tatiana Piñero, la única alcaldesa transexual en el mundo, con la localidad más retadora de Bogotá, en donde la diversidad es la bandera. Siempre sentí que algo en mi interior no correspondía con lo que socialmente me habían determinado. Más que en el cuerpo equivocado, en el rol equivocado. Yo sentía que ese rol de hombre, que la sociedad además le impone a los mismos hombres, de los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que, obviamente, muchas veces un hombre no llora, ¿cierto? Todos esos temas siempre han impuesto a los hombres. Yo me sentía que en ese rol, obviamente, no me hallaba. Cuando ya, ah, es que soy transexual. Bueno, ¿y qué hay que hacer para, digamos, una persona transexual? Lo que hay que hacer son procedimientos para que uno pueda llegar al estado ideal de lo que uno, cómo se siente y cómo lo puede exteriorizar. Ahí, en ese momento, pues, obviamente, yo ya dije, ah, como soy transexual, entonces debo comenzar con un proceso, obviamente, de tránsito. Comencé como a pensarme que sí podía llegar algún día a vivir como la mujer que me sentía interiormente, pero sobre todo, pues, obviamente, ejerciendo mi profesión, mi carrera, lo que, obvio, estaba trabajando. Entonces, siempre fue más o menos 26, 27 años en los que, cuando ya tomé la decisión, pero el límite fue a los 30 años. El día que cumplí 30 años, ese día dije, no más, ya ahí sí ya saqué toda la ropa de chico. Mi torta ese día, obviamente, ya dijo, feliz cumpleaños, Tatiana. Desde ahí, nunca más me volví a poner, digamos, una ropa de chico y ya de ahí, desde ahí, pues, me asumí. Pero siempre fueron 30 años. Bueno, he pasado por dos alcaldías más, o sea, dos localidades más, pero Ciudad Bolívar es una localidad, además de diversa, es lo que pasa en el país. Entonces, a Ciudad Bolívar llega, pues, la gente, de pronto, que víctima del conflicto, del desplazamiento, de la migración también y en general. Y por eso, yo siempre digo que lo que pasa en Ciudad Bolívar es lo que pasa en el país. Yo llegué a una alcaldía que la diversidad ya se vivía, ¿sí? Y desde entonces, o sea, siempre he visto, es decir, nunca me tocó como llegar a sensibilizar frente a la diversidad. Y hablo de la gran diversidad, no solamente la diversidad sexual o de género. Claro, genera muchísimo al principio de una alcaldesa, es trans, pero ya después cuando, obviamente, primero que todo me conocen, pero segundo, pues, llegó, fue la alcaldesa y allá no interesa si es hombre, es mujer, es trans, blanco o negro, nada. Llegamos con soluciones o no, llegamos a escuchar a la comunidad. Nunca me ha tocado, por ejemplo, exigir algún tema del respeto o de alguna situación, no, nada de eso. Y al principio sí lo pensé. Yo sí dije, pues, porque obviamente es llegar de pronto a donde personas que, de pronto, sea culturalmente o algo, no hayan tenido como la formación frente a la diversidad, que en algún momento me iba a tocar. Además, es triste la vida cuando no podemos ser eso que nos identifica. Es una vida sin sentido, porque a pesar de los logros, no somos nosotros mismos. Lo hice porque definitivamente yo no estaba siendo feliz y eso que estaba obteniendo unos logros importantes en mi carrera profesional, laboral, sentía que me faltaba algo. Si yo no lo hubiera hecho, sería el ser humano más triste de la vida, porque definitivamente si uno no hace lo que de verdad quiere en todo aspecto, sea obviamente en el tema de identidad, de género, sexual, pero adicional, así sea, digamos, de qué estudias, de en qué trabajas, si tú definitivamente no haces lo que te gusta, sino lo que de pronto dicen tus papás o la sociedad, vas a ser un ser humano infeliz. Uno no está haciendo nada malo, ¿sí? Que así la sociedad se encargue muchas veces de discriminar, de juzgar, de decirte que no puedes, que eso no, que eso está mal. Si hablamos muchas veces de la religión, que eso es pecado, que eso no, en lo social, que eso es una abominación, un resto de situaciones y la vida es una sola. Así sean 80 años, 80 años para la historia, no es nada para que uno de pronto tire a la borda su vida por hacer algo que no le correspondía. Entonces, como lo dije a mi familia en su momento, es la única forma de ser feliz y es, pues, asumirme como mujer y obviamente ya después de ahí en adelante afrontar la vida como cualquier otra persona que obviamente nadie está diciendo que uno hace el tránsito y ya todo es maravilla o algo así. No, lo que pasa es que ya no tenía que estar fingiendo en un papel que no me correspondía. Si volviera a nacer, volvería entonces a nacer en un cuerpo entonces donde tuviera que hacer un tránsito, creo que cada vez confirmo que sí, porque a mí eso fue lo que me ha hecho como ser consciente de quién soy en esta vida. Si ya hubiera nacido, digamos, biológicamente en el cuerpo entonces de una mujer cisgénero, como que uno no se preocupa de eso, se preocupa de otras cosas, pero no de de verdad uno construirse y construirse conscientemente cómo quiero ser o qué no quiero ser también, ¿cierto? Y esa fue, digamos, también mi lucha. O sea, alguna vez alguien me decía, pero es que tú no eres una mujer, eres una trans. Yo me construí como una mujer, ¿cierto? Ah, claro, que soy una mujer trans, pero me construí como una mujer y además viendo a mi mamá, ¿sí? O sea, mi mamá es como ese referente de cómo quería ser yo. Lo más difícil es uno aceptarse de que es una persona entonces sexualmente diversa. Cuando uno ya se acepta, hace que el resto lo acepte. Cuando yo ya me acepté, logré que el resto, pues obviamente desde mi familia, no digo hasta, sino desde mi familia, porque ellos fueron los primeros. Mi mamá lo primero que me dijo fue qué hay que hacer, ¿sí? Y ya obviamente ya le dije qué veníamos haciendo. Eso creo que es lo más difícil. De ahí en adelante, pues obviamente ya tomar la decisión y pues obviamente asumirse uno y echar palabra. Y es que definitivamente la diversidad y la diferencia nos hace ricos. Es cuestión de ponerse en los zapatos o, ¿por qué no?, en los tacones de los demás. O sea, el mundo cambió. Yo no critico a alguien que de pronto por su formación, por todo ese arraigo cultural y demás, en algún momento le inculcaron unos temas específicos frente de la diversidad en general. Para esas personas el mensaje es el mundo cambió. Y eso nos debe también llamar a decir, venga, si el mundo cambió, yo también tengo que cambiar. Lo que hace rico a cualquier nación, pero en general al mundo, es esa gran diversidad. La diversidad es lo que nos permite enriquecernos. Entonces, en general, étnica, cultural, racial, de diversidad sexual y demás. No le tengamos miedo a esa diversidad. Conozcámosla, o sea, tomémonos el tiempo de si hay algún momento en el que hacia algún grupo social he tenido alguna restricción y demás. Tomarme un tinto con esa persona, sentarme a hablar. Y siempre hablo, pues, obviamente, de ponerse uno en los zapatos de esa persona, en los tacones de esa persona. Y ahí uno puede entender, puede entender el por qué de pronto muchas veces actúan o reaccionan hacia diferentes temas. Por eso es, la diversidad es lo que nos hace ricos. Nos enriquecemos de las experiencias, de los anhelos, de las visiones, de todo. Ahí es donde de verdad formamos, ahora sí, ese sancocho que nos permite alimentarnos de la diversidad. Entonces, definitivamente, en lo único que todas las personas nos parecemos, es en lo diferentes que somos. Al final, Tatiana piensa que volvió a nacer el día que se aceptó. Y fue ella la primera persona en reconocerse. Es amor propio y es sentir que al aceptarnos, no le estamos haciendo daño a nadie. ¡Gracias!